¡Adiós rogando! Y con el mazo dando Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo, Manuel Rigueza, aquí en Como Dice el Dicho, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿bien y tú? Muy bien también, Manuel, por favor platícame, ¿qué significa este dicho? Pues el dicho es que tienes que poner de tu parte y no solo puedes estar pidiendo cosas si tú no das nada a cambio Precisamente, y precisamente también platícame, ¿cómo y qué es lo que hace tu personaje en este programa? Pues mi personaje es un chavo que está en la prepa y claramente le vale todo, repero a las materias, se la vive en la fiesta Pero pues sus papás se hartan, entonces le dicen que no le van a dar su coche si él no pone de su parte Hasta que conoce a alguien Sí, claro, conoce a Jimena, se enamora porque es una chava muy diferente a todas las que él conoce Está acostumbrado a, en la fiesta, pues estar con las chavas y así, entonces esta no lo pela y pues se pica Se la va a poner difícil, invita a todos a que no se lo pierdan, por favor Claro que sí, pues no se lo pierdan, va a estar muy bueno y la verdad es que creo que a muchos les ha pasado esto Amigos, los esperamos en Como Dice el Dicho, bye bye ¡Gracias!